de gloria de adoración ven Espíritu Santo ven en nuestro auxilio ven en nuestra ayuda ven en nuestra guía ven Espíritu Santo inunda este lugar inunda cada persona abraza a cada persona que ha venido esta noche abraza Espíritu Santo abraza a cada persona que ha venido esta noche buscando tu consuelo tu respuesta tu amor tu verdad ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo inundando nuestro corazón agotado nuestro corazón cansado incluso desanimado ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo devolviendo la vida al cuerpo que se resiente por los esfuerzos por las actividades ven Espíritu Santo ven con poder ven con poder ven con poder tomando nuestros labios tomando nuestros corazones guiando nuestra oración guiando nuestra alabanza ven Espíritu Santo 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 Posa tu presencia santa en nuestras vidas. Pózate a nuestro lado. Pózate junto a nosotros. Envuélvenos de tu presencia. Toda tu presencia. Todo tu poder. Toda tu grandeza. Espíritu Santo, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Te dice que Él lo vuelve a unir. Él vuelve a unir. Renace. Renace hoy nuevamente tu experiencia de Dios en la oración. Renace hoy lo que estaba roto entre tú y Dios. Lo que tú creías que era distancia. El Espíritu Santo lo convierte en cercanía. Lo que tú creías que estaba dañado en tu hogar. Lo que tú creías que estaba mal. El Señor lo convierte en bendición por la obra santa de su Espíritu. Todo lo que estaba roto se vuelve a unir. Todo lo que estaba roto se vuelve a unir. Tu confianza rota se vuelve a unir. Iria-ma-saya-llama- sorryata-orama-urama-sara-ya-mansara-ya-ramandara-sora-ya-ra-marandara-urama-ya-manarai-rerama-dara-ya-marandara-urama-da-ra- Assistant. Han llegado dos personas muy rotas esta noche y que incluso le dijeron al Señor, Señor, a ver, a ver qué puedes hacer porque yo ya no tengo ganas de nada. Yo quiero que esas dos personas se acerquen, por favor. Hay dos personas que llegaron muy rotas con el Señor, como diciéndole Señor, ya no se puede hacer nada con mi vida, ya no se puede hacer nada, ya no puedo hacer nada. Yo quiero que esas dos personas se acerquen, por favor. Yo quiero que esas dos personas, el Señor está restableciendo lo que estaba roto y no tengas miedo porque el Señor quiere restablecer lo que tú traes roto en esta noche con él, junto a él. Son dos personas, acérquese, acérquese, son dos personas. No tenga vergüenza, por favor. El Señor quiere restablecer lo que estaba roto en su vida. Yo quiero que la persona que sintió en sus manos calor, levante la mano. La persona que sintió calor, un calor intenso en la mano, por favor, levante la mano a esa persona. Esa persona que sintió un calor intenso en la mano mientras está. Venga, venga a orar por ella, hermanita. A usted le toca hoy orar por ella. Siga orando. Hay falta una persona que llegó muy rota, que llegó muy rota, sin esperanza, sin deseos de orar, sin deseos de nada, como diciendo algo lo tiene que solucionar. Ore por ella, hermanita. Póngale las manos. El Señor la eligió hoy para que ore por ellas. No pasa nada si usted le impone las manos. Sus manos estaban ardiendo porque el Señor quería usarlas para orar. Ponga sus manos en los hombros de esta persona. No tenga miedo porque no le va a pasar nada. Ponga sus manos en los hombros de las personas. Ponga. Siga orando. Siga orando. Siga orando. Siga orando. Siga orando. Señor, restablece todo lo que está dañado en nuestra vida. Todo lo que en nuestra fe está dañado. Todo lo que en nuestro corazón está dañado. Todo lo que en nuestra mente está dañada. Bendito, Señor, restablece, 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 restablece. Hay una persona que le ha estado diciendo al Señor. Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero experimentar cosas más grandes. Y le estaba reclamando eso. Y es porque ha estado viendo prédicas o no sé qué cosas, pero que no son católicas. Y le decía al Señor, yo quiero, yo quiero experimentar más de ti. Estaba viendo estas enseñanzas que no son católicas y le estaba diciendo al Señor, yo quiero en lo que hago, en mi grupo, cosas más de ti. Pero el Señor te hace recuerdo que tú cuando te comprometiste a hacer algo, no lo hiciste. ¿Cómo eres capaz de reclamarle al Señor algo cuando tú con tu compromiso no le das al Señor? Bendito, Señor, y amará, 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 y amará. ¿Quieres ver cosas más grandes? Muy bien, cumple tu promesa. Cumple la promesa que no cumpliste. Cumple tu promesa. Si es verdad que tu corazón quiere ver cosas más grandes del Señor, cumple tu promesa con el Señor. Hay una persona que le ha estado reclamando eso al Señor que quería, cosas más grandes en su vida, manifestaciones más grandes, pero que no ha cumplido su promesa. Y esto ya pasó mucho tiempo. Que hoy crezca la fe que ha estado creciendo en este tiempo. Pero que hoy renazca mucha fe muerta, que se acostumbraron a vivir de esa manera. Bendito seas, Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Podemos volver a nuestros lugares. Vamos a tomar la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Pueden sentarse, no hay ningún problema. Cuando es enseñanza, pueden mantenerse sentados. Cuando es en la misa, es el momento del Evangelio que nos ponemos de pie. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 21. Y escuche lo que dice. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está en ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero ustedes me verán. Porque yo vivo. Y ustedes también vivirán. Aquel día. Comprenderán que yo estoy en mi Padre. Y ustedes están en mí. Y yo en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Aquel día comprenderán. Agárrese la cabecita. A mí me gusta hacer estas dinámicas de agarrarse la cabecita, levantarla. ¿Por qué? Porque somos de mente muy frágil, querido hermano. Sabemos que somos de mente muy frágiles. Somos seres humanos. Así que tenemos que buscar formas con las cuales retengamos las enseñanzas, las lecturas. Agárrese la cabecita. Ese día comprenderán. A ver, diga. Algún día voy a comprender. Esto es hermoso. Ese día comprenderán. ¿Qué día es ese? ¿Qué día es ese? Ese día con? Muy bien, Pentecostés. Pero ahora, Pentecostés ya pasó hace dos mil años. El inicio de Pentecostés fue hace mil años. Pero recuerden que el Espíritu Santo es dinámico. No es pasivo. No es algo quieto ni estático. El Espíritu Santo se manifiesta en Pentecostés. Para manifestarse todos los días en nosotros. Así que ese día comprenderán. Mire, yo todos los días puedo comprender la palabra del Señor si dejo al Espíritu Santo actuar en mi vida. Yo todos los días puedo comprender la palabra del Señor si dejo al Espíritu Santo actuar como en Pentecostés todos los días. La gente se enfría en su fe, en su oración, en su entrega, porque deja de experimentar ese Pentecostés continuo. Por eso es que ustedes que celebran a la Santa Madre ahora, hoy que es un día especial, y ustedes que tienen como vocación a Rosa Mística. Oiga, María estuvo en los momentos más importantes. Estuvo en la Anunciación del Espíritu Santo, estuvo con ella. Y María estuvo con el Espíritu Santo en Pentecostés. Estuvo en los momentos más importantes porque ella hizo la experiencia de Pentecostés algo continuo. Algo continuo. O fue una vez, ay, ay, yo sentí al Espíritu Santo, ya lo concebí, ahora que los otros vayan a sentirlo porque yo lo conocí. No, no, no. Eso de yo ya lo conocí está mal. Yo tengo que conocerlo todos los días al Espíritu Santo para comprender la voluntad de Dios en mi vida. Levante la mano, ¿quién peca todos los días? Mire, si alguien no levantaba la mano, le decía lo que la palabra dice, no lo que yo dice. Mentiroso. Porque dice la palabra, el que dice que no peca es un mentiroso. Así que tampoco se sienta orgulloso, ¿no? Porque uno, si yo, yo, padre, yo, yo pego. No, tampoco se sienta orgulloso. Si pecamos todos los días, todos los días como que rechazamos la gracia. Si pecamos todos los días, todos los días le decimos al Espíritu Santo, ahí basta. Por eso es que necesitamos volver a clamarlo para que el Espíritu Santo nos permita comprender la voluntad de Dios. Necesitamos clamarlo todos los días porque pecamos todos los días. No es que hace 25 años yo experimenté en la mansión al Espíritu Santo. Eso fue hace 25 años. Hoy no lo experimentaste. Hoy no lo clamaste. Hoy no te levantaste diciendo ven Espíritu Santo. Hoy no caminaste por la calle diciendo ven Espíritu Santo. Hoy no estabas en tu trabajo diciendo ven Espíritu Santo. Hoy en los problemas de tu casa no dijiste ven Espíritu Santo. Nosotros somos al revés. Cuando hay un problema en la casa, ¿qué hago? No, no es hay qué hago, es ven Espíritu Santo. ¿Ese día comprende? A ver, dígale al que está a su lado, agárselo del hombro y sacúdalo. Vas a comprender. Vas a comprender. Vas a comprender. En vez de quejarse, ¡ay, qué hago! No sé qué hacer con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi nieto, con mi abuelo. No sé qué hacer con mi vecino. No, no diga eso. Ven Espíritu Santo. Antes de gritarle a alguien, dígale ven Espíritu Santo. Antes de contestarle a alguien, ven Espíritu Santo. Antes de enojarse con alguien, ven Espíritu Santo. Salga de su casa, vuelve. Ven Espíritu Santo. Ese día comprenderán. Ese día con. Y mire lo que dice. Si ponemos en práctica la palabra, ¿cómo comenzó la palabra? Diciendo, todo acá el que cumple mi palabra, mis mandamientos, ese me ama. Y permanece en mí. Y yo permanezco en él. Bendito sea el Señor. Mire, mire cómo el Espíritu Santo hace. Todo aquel que cumple mi palabra, que cumple mis mandamientos, permanece en mí y yo permanezco en él. Ahí ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque Jesucristo está permaneciendo en mí y yo estoy permaneciendo en él. Pero, ¿por qué? Porque estoy cumpliendo lo que él me dice. Ese día comprenderé. Ven Espíritu Santo. Mire, yo estaba recién y les comparto porque los lugares dedicados a María son hermosos, querido hermano. Los lugares dedicados a María no es por adorno que la tenemos a nuestra Santa Madre. No, 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 no es por ponerla bonita, la salita, que ponemos imágenes y listo y con eso se ve bonito. No, es porque la celebramos. Es porque nos gozamos en el gozo que ella tuvo desde el momento de la anunciación. Nos gozamos con ella. Nosotros somos parte, somos hijos, somos parte del plan de salvación. Así que nosotros nos gozamos la anunciación. Hoy nosotros nos gozamos con ella por la anunciación y nos gozamos hasta el día en el cual ella ha partido y se fue delante del Señor. Así que nos gozamos al tenerla en casa. La semana pasada estuve en un lugar hermoso en Perú. Mire, y este es un testimonio hermoso de esta asociación porque es una asociación de María Reina de la Paz. Así que tienen un lugar hermoso para la Virgen de Međugorje y arriba tienen un lugar hermoso para ir a meditar con Rosa Mística. Fui a conocer este lugar y mire lo que pasó con esta asociación. Ellos sienten en el corazón que tenían que hacer algo para que la gente tenga una experiencia más profunda con Dios a través de María. Así que ellos se van a unos terrenos alejados de la ciudad de Lima. Y van a estos terrenos y comienzan a marcarlo. Ellos lo hicieron en feo. Comienzan a marcarlo. Y en eso pasa un vehículo, se estaciona y le grita, ¿qué están haciendo? Estamos marcando este terreno. ¿Para qué? Porque vamos a hacer unas cosas. Esos terrenos son míos. El del vehículo, el que pasó aquí, lo vio marcando. Dijo, ¿qué están haciendo estos sinvergüenza? Me están loteando, me están quitando. Y va y les pregunta. Y todos ellos le dicen, sí, estamos haciendo para construir una cosa. Imagínense, como ladrones los han encontrado. Y le dice, vengan, vamos a hablar. El dueño de los terrenos se reúne con estas personas y les dice, ¿por qué estaban en mis terrenos? ¿No dijeron que esto no es nada? No, eso es mío. ¿Qué es lo que quieren hacer? Y emocionados le cuentan, queremos hacer un santuario donde la gente encuentre a Dios por medio de María. Queremos levantar un lugar donde la gente experimente a Dios por medio de María. Queremos hacer así. El hombre se emocionó. Primero estaba enojado, porque claro, las miró como ladronas. A ver, todos pongan cara de que encontraron un ladrón. Mírela con desconfianza al que está a su lado, a ver. Pero luego cambia la cara, se emociona, la escucha, la escucha y se emociona porque dice, pero es que mi madre era muy mariana. Mi familia ha sido muy mariana. Muy bien le dice, les voy a donar cuatro mil metros cuadrados. No, 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 mentira. Cuarenta y cuatro mil metros cuadrados y les donó cuarenta y cuatro mil metros cuadrados. Pero era un cerro. Se los donó a un cerro. O sea, todo era así, miren. El terreno era así. Así que ellos nos dijeron, uy, ese cerro, ¿qué hacemos? Con las manos peladas y con picota comenzaron a partir piedra, camiones, piedra, camiones. Consiguieron máquinas, camiones. Hicieron una esplanada y en ese lugar levantaron un templo donde yo prediqué el fin de semana pasado. Y mire cómo Dios se manifestó. Miren cómo Dios se manifestó de manera maravillosa. Que el Señor comenzó a sanar a la gente que no podía caminar. El Señor comenzó a sanar los huesos. De verdad que yo creo que el Señor me quiere de traumatólogo. De verdad, mucha gente que sana los huesos cuando el Señor me muestra. Pero ¿qué fue lo hermoso? El Señor me pone en el corazón después de la gente que pasó a testimoniar. Todo eso está grabado en internet, está transmitido. Ahí dice María Reina de la Paz, Perú. Así que todo está transmitido. La gente comienza a dar testimonio. Y el Señor me pone. Hay un hombre que vino cojeando y arrastrando los pies que el Señor en este momento lo está sanando. Se levanta un hombre grandote y comienza a saltar. Y se pone colorado y comienza a llorar. Venga, le digo, salte, vaya, vaya por el pasillo y corra. Y el hombre no solo se fue corriendo sino que saltaba desde abajo hasta arriba diciendo. Puedo moverme, ya no arrastro los pies, ya no cogeo y seguía y seguía. Yo le dije, ¿quién oró por usted? Mi esposa. A ver, señora, usted es su esposa. Sí, venga. Cuando está viniendo el Espíritu Santo dice, no es su esposa. La mujer venía y el Espíritu Santo dice, no es su esposa. Yo le digo, quédese ahí. Y les pregunto, la mujer se queda ahí fría. Y les digo, ¿son casados legal o ilegalmente? Y el hombre y la mujer se mira, se pone en colorado. Legalmente me la estaban charlando. ¿Qué es lo hermoso? Perú es igual a Bolivia. Siempre hay la chismosa. Se levantó la suegra de allá, la chismosa, y grita. ¡Mentira, no se quieren casar por la iglesia! Se levanta y la suegra grita desde allá. En eso las suegras son buenas, ayudan a arreglar muchas cosas. Nos aclara. Desde allá gritó la mujer y orgullosa de venderlo a los dos. No se casó por la iglesia. Y yo le digo, señora, ¿quieren hacer las cosas bien? Entonces, usted oró por su esposo y mire lo que pasó. El Señor les está diciendo que quiere hacer las cosas bien con ustedes. Acérquese. ¿Se va a casar por la iglesia con él, sí o no? Y el hombre me dice, es ella la que no quiere. ¿Se van a casar por la iglesia, sí o no? Y mientras decían algo, levante la mano acá, ¿quién quiere ser la madrina de la torta? Y una señora, ¡yo, yo, 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 yo! El hombre se pone a llorar. La mujer se quebranta también. Y otra señora se levanta y dice, padre, yo soy los que peinan, peinadora, estilista, no sé qué. Y yo le voy a donar el paquete para que esa ella ya esté pintada, maquillada, peinada y todo. Y otra más se ofreció a dar un salón. Y el padre que estaba acompañándome ahí de emoción dijo, ¡y yo los voy a casar gratis! Mire, se quebrantaron los dos. Esa es la obra del Espíritu Santo, una obra dinámica. ¿Quiere comprender la voluntad de Dios en su vida? ¡Haga caso! ¡Haga caso! En vez de quejarse, en vez de pelear, en vez de gritar, en vez de contestar, ¡haga caso! ¡Haga caso! Ven, Espíritu Santo, y en ese momento entenderán. ¡Ay, padre, suena tan fácil! Es fácil, es que usted lo complica. Es que usted prefiere poner sus razones, usted prefiere poner su esfuerzo, sus capacidades que no han podido resolver nada, usted ya se las quiere poner delante de Dios. Si usted no lo pudo resolver, ¡deje de fregar! Diga, ven, Espíritu Santo. La gente se hunde, porque se hunde en ella misma. No se hunde por falta de Dios. Dios, Jesucristo, no ha dicho en su palabra en la Evangelio de San Mateo, yo voy a estar con usted hasta el final de los tiempos. Jesucristo está con nosotros y va a estar hasta el final de los tiempos. Nosotros nos hundimos, no porque Jesucristo no está a nuestro lado, sino que por nosotros mismos. Por nosotros mismos, por no obedecer su palabra. Y es increíble que mucha gente no conoce la palabra del Señor. Mucha gente no está leyendo la palabra del Señor. Mucha gente no se está sosteniendo de las promesas bíblicas. Mucha gente no conoce lo que es el Antiguo Testamento, cómo inicia la historia de salvación. Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, y todos los hijos de Jacob, las doce tribus, todos los que Dios ha hecho con ellos en el desierto, cómo los sacó de la esclavitud, cómo los defendió, los sacerdotes, los profetas, los jueces. La gente no conoce. Y claro, por eso no tiene de qué agarrarse. Por eso es que no sienta a Jesucristo a su lado. ¿Qué dice? Todo aquel que cumpla mis palabras. ¿Cómo vamos a cumplir la palabra del Señor si no la conocemos? Es lógico. ¿Cómo voy a cumplir la palabra del Señor si no la conozco? ¿Cómo voy a cumplir los mandamientos del Señor si no los conozco? ¿Cómo voy a permanecer en Jesucristo y Jesucristo en mí si no conozco lo que el mismo Cristo me ha mandado a hacer? Y por eso colas de gente en el confesionario. Padre, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? Oiga, en todas las predicas ya le han dicho que pidan el Espíritu Santo, viva la palabra del Señor, cumplan su mandamiento. Ay, no, prefiero que usted ore y vea qué Dios le dice. No, nosotros no promovemos flojos. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Órale al Señor y dígale que no, lea la palabra y va a saber hacer las cosas muy bien. Cuando a mí me nombran encargado de la comunidad Betania, yo le dije a tía Malita, así, cuando nosotros queremos lavarnos las manos y no ser responsables de nada, somos buenos para actuar. Oye, que ganaríamos un Oscar los bolivianos, ¿no? Yo voy así, lagrimoso, así. Tía. No puedo ser el encargado de Betania. No puedo, tía. Hay muchos problemas. No voy a saber qué hacer, que sea otro mejor que yo, más sabio. Y tía, me vio las lágrimas de cocodrilo y ni se inmutó, tía Malita. Me miró, no sé, Rafael, Dios ya eligió, así que usted obedezca. Yo, ¡oh! ¿Qué le iba a contestar ahí? ¿Qué le iba a contestar ahí? Así me dijo, tía, tía es muy directa. Ayer cumplió años, tía Malita. ¿Qué le iba a contestar ahí? Pero es interesante, la gente que viene a orar, uno le dice, Dios dice que haga esto, que haga esto, y tampoco lo hacen. Van y preguntan a diez más. Tampoco lo hacen. Por eso es que nos sentimos perdidos. El que cumpla mi palabra, el que cumpla mi mandamiento, permanece en... Y Jesús permanece en... En el Padre. Mire. Si yo cumplo la palabra del Señor, permanezco en Jesús, y Jesús permanece en mí. Entonces sé lo que Jesucristo quiere con mi vida. Pero si no la cumplo, voy en procesión, voy donde está el padrecito, voy donde el otro padrecito, voy donde el otro hermanito, voy donde el otro hermanita, voy en procesión, pedirle a todo el mundo que me diga ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y ni leo la palabra. Y luego se van a otras iglesias también a preguntar, es que me dijeron en esta iglesia que allá oran, y es que me dijeron también. Y por último, terminan donde el que le saca la suerte. Andamos perdidos porque Jesús no mora en nosotros, porque no cumplimos su mandamiento, porque no conocemos su palabra. Ahí está la raíz de todos los problemas. ¿Y cómo voy a conocer la palabra del Señor si no digo ven Espíritu Santo? Por eso es que es tan importante la fiesta de Pentecostés. Por eso es que es tan importante aprender de nuestra madre. Desde el inicio hasta el final, su experiencia fue activa, dinámica. Fue un continuo Pentecostés. Continuo. Por eso es que cuando la palabra dice que veía a su hijo que era crucificado, que era humillado, guardaba todo en su... ¿Por qué? No dice, María comenzó a reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Voy a orar con Pilatos. Voy a orar con Caifás. Voy a orar con Anás. Voy a orar con Pedro. No, María tranquila. Guardaba todo en su... Porque ella fue la primera en cumplir la palabra. Y por eso que la palabra se hizo parte de... Mire, hermoso. La palabra estuvo en... Y ella estuvo en la... Palabra. La palabra moró en... Ella. Y ella moró en la... Palabra. Así que sabía que había algo más grande. Por eso no se desesperaba. Y no se desesperó hasta el final. Y hasta el final la palabra no la abandonó. Pues cuando Jesús moría, todavía se la encarga a Juan. Y le dice, cuídala. Es tu madre. Querido hermano. Hay muchas promesas de Dios que no conocemos por no leer la palabra. Y vivimos agotándonos de un lado a otro por no conocer la palabra. Y no sentimos a Dios cerca porque no estamos cumpliendo la palabra del Señor. No estamos cumpliendo la palabra del Señor. En el anterior viaje que tuve, una de las experiencias más fuerte, de verdad, que el Señor me puso y también está transmitido. Así que si no me creen, vayan y busquen. Se llama Fraternidad Jesús Vive, también de Perú. Solamente queda al otro lado de Perú. Y yo, mire, yo tenía la prédica. Y le estaba orando al Señor. Señor, este, pero ¿qué quieres que haga? Fuera de lo que voy a predicar, ya, ya tú me has puesto la palabra, ya lo hemos meditado, lo hemos orado. Pero ¿qué tú quieres que haga? Porque a veces hasta en eso uno no le hace caso al Señor. Hasta en su prédica. Así que yo le decía, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dijo, pida el Espíritu Santo y pida y pida y pida. Mire, comenzamos a pedir el Espíritu Santo. Y se hizo una oración cada vez más intensa. Y la oración se hizo cada vez más intensa. Clamando la presencia del Espíritu Santo. Clamando la presencia del Espíritu Santo. Y se hizo cada vez más intensa. Y ahí el Señor comenzó a mostrar todos los milagros que comenzó a hacer. Y después de que clamamos el Espíritu Santo con tanta intensidad. Póngase de pie, la persona se sanó de esto. Póngase de pie. Mire, se levantó tanta gente que tuvimos que cortar los testimonios. Porque no había predicado de tantos testimonios que había. Y había un joven ahí que estaba con su Biblia. Con su lapicero, listo para anotar, para marcar su Biblia. Que cuando ve que está la gente levantándose, soltando sus cosos que no podían, que estaban paralizados. Cuando ve que la gente comienza a caminar, a ver, la gente comienza a saltar. Lo agarra su padre que lo había llevado en silla de ruedas. Lo agarra su padre y lo levanta de la silla de ruedas. Y usted va a ver cómo ese hombre subió las escaleras. Llevaba años sin poder caminar su padre. Y el hombre subió a la tarima, caminó en la tarima, bajó de la tarima. Y luego fue y se sentó en una de la silla y puso la silla de ruedas a un lado. Está ahí en el video, si no me creen. ¿Por qué sentimos a Jesús lejos? ¿Por qué no estamos cumpliendo su palabra? ¿Por qué no estamos cumpliendo su palabra? Porque no la conocemos. ¿Y cómo vamos a conocer si no estamos clamando? ¿Queremos ver grandes cosas? Claro que el Señor quiere hacer grandes cosas. A ver, póngase a pensar. Usted para Navidad si le compra regalos a su hijo no es para escondérselos, ¿no? ¿Qué hace con los regalos en Navidad? Hasta si se portan mal, usted dice, no le voy a dar sus regalos por portarse mal. Pero pasa la semana y se los da porque para eso los compró, ¿no? Oiga, Dios no se guarda los regalos que tiene para nosotros. Somos nosotros los que se los rechazamos. Porque no sabemos cómo nos los va a dar, ni en qué momento. Porque no conocemos su... Él ya tiene ahí su regalo envuelto. El regalo envuelto para cada uno de ustedes ya lo tiene el Señor ahí. El Señor no es sordo. El Señor no es tonto. Él es sabio. Somos nosotros los que no entendemos que su sabiduría es mayor a la nuestra. Así que el Señor tiene el regalo ahí apartado para usted. ¿Para qué se lo va a guardar? ¿Dios acaso quiere los regalos? Él no se guarda nada. Él es Dios. Él lo que quiere es. Por eso fue capaz de darse en la cruz. Por eso fue capaz de darse en la cruz. Fuimos a la cárcel. Y de verdad que es interesante, ¿no? Como Dios actúa. Fuimos a la cárcel. Y me dice la hermanita padre aquí. Aquí casi no se celebra la misa. Porque es el PC como el más desagradable. Los dos PC que... Donde casi no se celebra porque son los más desagradables. Pero los que paran ahí son nuestros hermanos no católicos. Ahí están todo el tiempo. Bueno, vamos. Cuando llegamos... Usé los parlantes, los micrófonos, los equipos de sonido de los hermanos no católicos para celebrar la misa. Y al comienzo me hacían esta jugada, ¿no? Comencé la misa y me ponían música de fondo así. Como para... Yo me hacía el tonto así. Seguía la misa y le ponían esa música todo volumen de nuevo. Como para... No, pues tocó la predica. Me emocioné. ¿Cómo no me voy a emocionar si hice la palabra? Estuve preso y no viniste a visitarme. Doy gracias a Dios que muchas de mis maldades ya fueron pagadas por ir ese día a predicar. Claro. Muchas de mis maldades. De verdad, y tengo un montón. Así que no se la crean que ya estamos asegurados en el cielo. Mucha gente... Yo voy a mi grupo oración. Ya yo estoy asegurado. Nada, ni el Padre está asegurado. Así que aquí nadie me diga nada. Llegamos, comienza la predica, me emocioné y comencé a predicarle. Bajaron la música y todos comenzaron a decir ¡Amén! 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 Y aplaudían y cantaban y ¡Amén! ¡Hasta lo último! ¡Amén! Y me le acerco así respetuosamente a los hermanos no católicos. Gracias. Gracias por prestar. No, gracias a usted. Queridos hermanos, Dios tiene los tesoros ahí para nosotros. Ahí están los tesoros del cielo. Esos tesoros grandes, ahí están. Dios no se los guarda, no los esconde. Dios no anda jugando con nosotros. Somos nosotros que no sabemos el momento que nos quiere dar porque no estamos conociendo su palabra. Y ese es un gran error. Ese es un gran error. Señor, ¿cómo una comunidad va a sentirse sana si no conoce los versículos de sanación que hay en la Biblia? ¿Cómo una comunidad va a saber vencer al demonio si no conoce los versículos en los cuales Jesucristo muestra su autoridad por encima del demonio? Porque hay gente que habla más del demonio que de Jesucristo y a veces hasta lo exalta el demonio. ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! Hasta canción. ¡El demonio! ¡El demonio! En vez de cantar a Jesucristo. De verdad hay gente que todo el día te habla que el demonio me atacó, que el demonio me puso zancadilla, que el demonio me sacó la lengua, que el demonio. Oiga, el demonio no me deja dormir. No le diga eso a su esposo, será feo, pero no le diga demonio. Cánteles, mamá, el negro está rabioso. ¿Verdad? Claro, como no conocen la palabra que Jesucristo lo venció y que todas las veces que se enfrentó el demonio fue sometido y echado. ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Ah! Y por eso después comienzan a cantar como los jóvenes. A mí me encanta esto, ¿verdad? De verdad que hasta los mayores ya andan cantando. En la... Y ponen en sus radios. Na, 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 na. Ya no escuchan alabanza, ya escuchan a Bad Bunny. Bad Bunny no era en lengua, canta feo, que es distinto. Ni siquiera, ¿no? No se entiende, ¿no? Queridos hermanos, la palabra es muy clara. Y el que cumple la palabra de Dios, mora en él. Y Jesucristo mora en mí. Yo cumplo su palabra, cumplo sus mandamientos, y él mora en mí, y yo moro en él. Miren hermoso. Y si Jesucristo mora en mí, ¿qué miedo voy a tener a las cosas de este mundo? Si Jesucristo mora en mí, ¿qué se va a atrever Satanás a atacarme? Si Jesucristo mora en mí, ¿por qué me voy a derrumbar cuando tengo que enfrentar un montón de problemas si Jesucristo está conmigo? Pero si no siento Jesucristo en mí, claro que me voy a derrumbar. El Señor nos ama de una manera maravillosa. El Señor nos ama de una manera maravillosa. Y nos estamos perdiendo ese amor. No lo estamos dejando entrar a nuestro corazón para que more. No lo estamos. Justo hoy charlé con una señora que viene dos años de que comenzó la mansión. Imagínense. Ella llegó a la mansión. Y miren. Algo que se ha perdido, que yo me acuerdo que había mucho. Ella me contó que, o sea, me confirmó algo que yo de verdad decía. ¿Y qué está pasando? Antes, todos los fines de semana habían vigilias. Y no en un solo lugar, en varios lugares. La gente oraba hasta que amanecía, alababa hasta que amanecía. En varios lugares. Habían retiros, habían en casas, habían en capillas, habían en distintos lugares. La gente se amanecía en la vigilia, orando y alabando al Señor. Y grandes testimonios. Ahora, cada vez menos, menos alabanza, menos oración, menos tiempo con el Señor, pero más quejas. Más quejas. Más achaques. Más enfermedades. Más desgracia. Más tristeza. Más gente que se aparta. Más gente que pierde su fe. Más gente que dice, ya no siento lo que sentí antes. Claro. ¿Por qué no estás sintiendo a Jesucristo? No estás viviendo. Que estás morando en ti. Y la señora me contaba con una alegría. Oh, padre. Nos amanecíamos. Y a mayor la señora. Nos amanecíamos. Con el Señor. Nos amanecíamos. Y nos faltaba tiempo todavía. Así era. Esa era la experiencia. El que cumple mi palabra. El que cumple mis mandamientos. Yo moraré en él. Y él morará en mí. Y si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero para entender ese versículo. Primero hay que leer la palabra. Y para leer la palabra. Hay una frase. Con esto termino. Porque no puedo dejar de decírsela. Una frase hermosa. Creo que es de Orígenes o de San Ignacio de Antoquía. No me acuerdo. Esta cabeza ya saben. Con mis 90 años. Ustedes son jóvenes. Se acuerdan de todo. Están en la flor de la juventud todito. Yo con 90 años ya estoy. Ojalá vayan a velarme ya. Mire. Mire hermoso. Por eso es cuando alguien dice. Ay. Pero es que los católicos. No. No conocen la palabra. La Biblia no es de ellos. Fuimos nosotros. Nosotros lo que. La Biblia. En muchas cosas tienen razón. Pues somos flojos para leer la palabra. Pero mire como María nos devuelve la dignidad de católicos. Y esta frase es hermosa. Mire como María nos devuelve la dignidad de católicos. Por eso es tan importante. Cuando ellos dicen. Y luego se agarran a Biblia. Ahora todo el mundo anda peleando con la Biblia. Pero dice el versículo. No dice el versículo. No dice. María nos devuelve la dignidad. Pueden decir de todo. Y Orígenes dice. María. Fue el primer cuero. En el que se talló la palabra. Acuérdense que los libros antes. Eran escritos tallados. En cuero. María. Es el primer cuero. En el que se escribió la palabra. En ella. En su ser. Así que. La primer Biblia. Ha sido nuestra Santa Madre. Bendita sea ella. La primer Biblia ha sido ella. Y si ella. Fue capaz de dejar que se talle. La palabra en su vida. ¿Por qué no nos dejamos nosotros tallar la palabra del Señor. En nuestra vida. Para compartir su gozo. Sus esperanzas. Y saber de que todo va a estar bien. Porque el Señor está en nosotros. Saber de que todo va a salir bien. Porque el Señor. Mora en mí. Se ha tallado su palabra en mí. El Espíritu Santo ha tallado cada día en mi corazón. La palabra. Y es por eso que sé que todo va a salir bien. Venga lo que venga. María. Fue el primer cuero. En el que se talló la palabra. Nosotros hagamos lo mismo. Seamos ese cuero. Que nuestro corazón sea ese cuero. Donde se talla. La palabra. Amén. Amén. Póngase de pie. ¿Hay tiempo para la oración o ya? Sí. Póngase de pie. Miren. Yo quiero que nos saquemos ciertas cuestiones. Que se andan inventando. No tenga miedo de ponerle la mano en el hombro. A la persona que está a su lado. No tenga miedo. Hay gente que ha dejado de orar por otros. Porque les han metido miedo de que se les va a pasar algo malo. Eso es muy difícil. Sí. Esto sí. Es real. Hay personas que son sensibles espiritualmente. Esas sí nunca deben imponer manos ni estar en oraciones muy intensas porque les afecta el dolor de los demás. Son sensibles espiritualmente. Pero hay otras como nosotros somos cuerudos. Difícil que nos pase. Así que no tenga miedo de orar por los demás. Si no, no se va a cumplir la palabra de que impondremos manos y los enfermos se sanarán. Imagínense. Si fuera real el de imponer manos y que se nos van a pasar cosas malas. Entonces sería falsa la promesa de la palabra de que impondrán la mano por los enfermos y se sanarán. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A la palabra o lo que alguien me inventó algún día? Por eso hay que leerla. Por eso hay que leerla. Póngale la mano en el hombro a la persona que tiene a su lado. Y dígale te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu trabajo en el nombre de Jesucristo. Bendigo tus necesidades para que se transformen, para que cambien. Bendigo todas las deudas que tiene para que sean pagadas. Bendigo todos los problemas que tú tienes con la ley. Juicio. Cuestiones legales. Que llevan meses sin resolverse. Para que se resuelvan. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Porque creo en su palabra. Bendigo tu salud. Física y espiritual. El Señor conoce lo que tú trajiste en esta noche. El Señor sabe lo que hay en tu corazón esta noche. El Señor comprende tu dolor en el cuerpo esta noche. Te bendigo. Para que la enfermedad se vaya. Para que los miedos se vayan. Para que la ansiedad se vaya. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos y recuerde todos los versículos que usted ha escuchado de bendición, de sanación, de milagro. Cierre sus ojos y recuerde cada versículo que le han dado en una prédica, en un retiro, en la misa, donde habla el Señor de que sana al enfermo, de que libera al oprimido. Pero crea en esas promesas, crea por la persona que está a su lado, que tal vez su fe está débil, su fe está quebrada. Crea, hoy el Señor iba a restablecer lo que estaba roto. Hoy el Señor iba a restablecer lo que estaba roto. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Hay personas que sufren con estos cambios de temperatura, dolores muy intensos en los músculos y en las articulaciones. El Señor ya está bendiciendo a través de la hermana, el hermano que está a tu lado. El Señor está bendiciendo, está quitando el dolor, fibromialgia, artritis de tus brazos, de tus manos, de tus articulaciones, de tu hombro, de tus piernas. El Señor ya está actuando por la bendición que ese hermano ha hecho sobre ti, porque ha creído en su palabra, porque cree en la palabra del Señor. El Señor ya está sanando personas que tenían dolencia, incluso llegaron acariciándose esa parte por el dolor que tenían. El Señor ya sanó, el Señor ya sanó, el Señor ya hizo su obra, el Señor ya hizo su obra por la oración de ese hermano que ha creído que la palabra de Dios es verdadera, es viva y eficaz. Más tajante que espada de dos filos, bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Toda rodilla se dobla, ese nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesucristo por encima de toda enfermedad, Jesucristo por encima de todo mal, Jesucristo por encima de toda cuestión legal, de todo problema familiar, de toda necesidad económica. Jesucristo por encima, porque es el nombre, sobre todo nombre, que hoy te está bendiciendo y está sometiendo cualquier insidia del enemigo, cualquier ataque del enemigo, lo está sometiendo. Porque Jesucristo ha vencido y vence en tu vida, se va, se va, se va en este momento, se va, se va de tu vida en este momento, se va de tu mente en este momento, pensamientos obsesivos, malestares, se van, jaquecas, dolores de cabeza, de cuerpo, se va en el nombre de Jesucristo. El vencedor, nuestro Señor, nuestro Salvador. El Señor está arrancando presiones de personas que tenían malestar en el estómago. Y cuando comenzó su grupo rezando el rosario, le vinieron retorcijones, malestares, el Señor está arrancando estas opresiones del estómago. Oramá, sarayará, marandará, oramá, yará, marandará, yará, marandará, oramá, andará, yará, marandará. Bendito sea, Señor, en tu santo nombre, en tu santo nombre, recibimos todos los tesoros que tú tenías para nosotros en esta noche. Todos los tesoros que tú guardaste esta noche, en este grupo, en este día de fiesta, los recibimos. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor, toda honra, toda gloria a ti, tu presencia santa y amorosa, que nunca nos apartemos de ella. Gracias, Señor. Bendito, 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 bendito. Aleluya al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y entregamos todas estas intenciones. Entregamos cada uno de estos papeles, todo lo que usted anotó con dolor. Todo lo que usted anotó con esperanza. Todo lo que está plasmado acá, en la necesidad de su vida, se lo entregamos. Aquel que no es sordo a nuestras oraciones. Gracias, Señor, por recibir cada una de estas intenciones. Clamamos su pronta respuesta. Su rápida respuesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.